y te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo la gente de soundbites acaban de lanzar su nuevo plugin conocido con el nombre de baguette y me enviaron la licencia del mismo entonces y quise compartir con ustedes la revisión oficial del mismo en español baguette es un procesador de difusión de tiempo binaural un nombre bastante cinematográfico en su núcleo la señal viaja a través de un espacio virtual compuesto por 16 etapas de filtro de peine tipo old pass con sus tiempos de retardo aumentados progresivamente de principio a fin cuanto más etapas por las que pasa la señal más borrosa y manchada se vuelve entonces va perdiendo su definición a la vez su nitidez pero este plugin va mucho más allá ofrece una expansión binaural a través de sonidos estéreo opuestos alternos increíble eso lo que hace es hacer compensaciones de tiempo en las etapas individuales de todos los pases lo que agrega una vibra tridimensional bastante única al sonido baguette puede ejecutar múltiples osciladores de baja frecuencia múltiples o lfo de manera independientes para modular sus parámetros principales va a crear una amplia variedad entonces de efectos que son ricos y carismáticos de difusión y de expansión en dimensional como tal vamos a mirar un poco la parte constitutiva del plugin claramente lo vamos a probar inicialmente recordemos que soundbite presenta en sus plugins siempre una interfaz gráfica completamente basada en vectores con elementos codificados por colores para una agrupación más efectiva de forma visual el plugin permite cambiar el tamaño de su ventana desde acá lo puedes reducir y desde acá podemos nosotros ampliar el tamaño de la misma con el objetivo de visualizar mejor las etiquetas si se hacen un portátil por ejemplo o si tienes pantalla táctil ya se te va a facilitar manipular los knocks a un tamaño más alto accedemos a la lista de ajustes de fábrica desde acá tenemos un buen número de presets increíble desde acá te mueves entre los mismos también y desde aquí puedes abrir un preset cargarlos o desde aquí puedes guardar tus propios ajustes tenemos la pantalla gráfica en la que vamos a visualizar el comportamiento del efecto como tal de hecho vemos una representación allí en este instante de cada uno de los presets que vamos eligiendo luego tenemos distintas secciones codificadas por colores en la sección azul tenemos la dimensión que básicamente es un fundido cruzado entre cuatro instantáneas de salida de ese espacio virtual que les mencioné nos permite definir qué etapas de filtrado de peine paso alto se van a mezclar con la señal de salida ok luego tenemos la escala que nos permite cambiar el tamaño relativo entonces del espacio virtual lo vamos a ver representado en la forma o en el tamaño de los cuadritos de las figuras gráficas que tenemos en la pantalla principal luego tenemos la expansión nos permite hacer expansión en grados menos 180 grados hasta 180 grados en valores positivos ese es básicamente los grados del campo binaural de cada una de las dimensiones del espacio virtual que estamos manipulando y tenemos aquí la resonancia que es la cantidad de ganancia interna de retroalimentación y realimentación en los filtros de peine de paso alto que están integrando el plug luego tenemos la siguiente sección el bloque del medio esa segunda sección está asociada a la primera por lo menos los primeros tres controles tenemos la profundidad de la dimensión aumentamos entonces la salida del lfo2 asociado entonces a la dimensión tenemos luego la profundidad de la escala y la profundidad de la expansión y tenemos este efecto de predelay valores positivos y valores negativos cuando tenemos valores positivos estamos aplicándolo sobre la señal difusa para que se retrase frente a la señal de entrada que es seca y cuando tenemos valores negativos se lo estamos aplicando a la señal seca para que se retrase frente a la señal que está difusa con este parámetro logramos ese efecto y el siguiente grupo de controles está constituido por el botón de frecuencia inicialmente con la cual determinamos la frecuencia oscilador de baja frecuencia entonces que integra que en este caso es una onda seno tenemos estos caos que nos permiten habilitar o deshabilitar la frecuencia adicional y la modulación de amplitud del segundo oscilador de baja frecuencia de dos generadores de forma de onda triangular que son independientes desde que activas o desactivas esa posibilidad y ese segundo parámetro de frecuencia es asociado al segundo oscilador de baja frecuencia también que también va a generar una onda senoide y tenemos el control de mezcla con el cual jugamos con procesamiento paralelo llevándolo un 50% con esto incide sobre qué cantidad de efecto quieres aplicar a tu audio en el caso que lo uses como una inserción y eso es básicamente lo que tenemos integrado en este plugin pasemos a probarlo voy a probarlo utilizando los presets que vienen ya que son unos presets increíbles y sobre los mismos haré algunos toques aquí para que escuchemos el efecto en su esplendor vamos a empezar entonces con el default vamos entonces con ello vamos a empezar a empezar y es increíblemente monstruoso este plugin baguette de standby puedes probarlo tú mismo te dejo enlace en la descripción realmente va a cambiar la manera de procesar tu audio de maneras creativas de una forma alocada bien sea que hagas música o audio para imagen para videojuegos música bandas sonoras que se yo va a ser increíble aplicarlo en alguna sección de algún tema o en algún instrumento específicamente hay que experimentar con el mismo con eso cierro entonces esta revisión esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad si así lo fue y quieres apoyar nuestro trabajo recibimos donativos a través de paypal no importa el monto todos van a ser siempre bienvenidos pero si no tienes hoy cómo hacerlo no te preocupes puedes hacerlo mañana pero hoy déjanos tu like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente nuevas revisiones con ustedes hasta muy pronto y bendiciones para vos no te preocupes